En el programa de Goma Espuma, Felipe González hablaba de muchas cosas más. Estaba relajado y medio en broma, medio en serio, explicaba, por ejemplo, lo que quiere ser de mayor. Estoy intentando aprender cómo no se entera uno absolutamente de nada. A ver si de mayor puedo sustituir a Matute y me contrata. El expresidente del gobierno se lo ha pasado en grande. Pocas veces, desde luego, le habíamos visto reírse tanto. ¿Es verdad que hay un vídeo circulando de Jesús Gil leyendo un libro? ¡Gracias!